Este Mundial haremos historia, porque esto es lo que somos. Somos un país con una hinchada que vive entre volcanes. Somos la mitad del mundo, donde crecen los mejores del mundo. Somos el país donde las bicicletas van tan rápido como las locomotoras. Con mujeres que levantan el peso de todo un país. Y guerreros con los pies sobre la tierra listos para defender nuestros colores. Somos unión, orgullo, celebración. Somos la selección más joven de Sudamérica. Y con el corazón más grande de todas. Somos el equipo que quisieron tumbar. Y que hoy nos tienen que ver por la tele. Somos los que hemos llegado a Corea, Japón, Alemania, Brasil y Catar. Somos sorpresa. Pasión. Alegría y atrevimiento. Somos Ecuador, carajo. Somos los que vinimos a hacer historia. Eso somos. Pilsener. Haremos historia. No, 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 no